Dos mujeres, la francesa Emanuele Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, han sido premiadas con el Nobel de Química 2020. Es un reconocimiento por el desarrollo de un método para la edición genética que permite reescribir el código de la vida. Sus aplicaciones son múltiples desde la medicina hasta la agricultura. El descubrimiento de las tijeras genéticas CRISPR-Cas9 ha permitido a los investigadores cambiar el ADN de animales, plantas y microorganismos con gran precisión, ha contribuido al desarrollo de nuevas terapias y ha abierto la posibilidad de curar en el futuro enfermedades hereditarias, además de introducir mejoras en el cultivo de plantas y hacerlas más resistentes a sequías y plagas. Es la primera vez en la historia del centenario galardón que dos mujeres comparten el Nobel de Química, que hasta este año había distinguido a cinco mujeres de entre un total de 184 premiados.